La Descarga Señal Provincial para contarnos todo sobre su trabajo Así que quédense, que enseguida empezamos Duramente que les pasa muy seguido cuando se presentan en vivo Yo hago hincapié en esto porque es muy fuerte lo que pasa A mí me sigue pasando, inclusive siendo músico De escuchar a otros tocando cerca mío Y me genera una energía que me recorre el cuerpo Me genera una sonrisa, me genera una sensación muy fuerte Hay chicos ahora, como hablábamos recién, que decía Matías Que no saben lo que es escuchar música en vivo, en directo Tener al músico ahí, al lado Y esto seguramente es lo que pasa con el público cuando se encuentra Con una propuesta tan grande como la de ustedes En este formato, o en el formato completo con la banda entera Con el grupo entero De aquel tipo le generás Wow, esto no lo conocía O esto de dónde salió, viste Es muy, muy fuerte Tano, en cuanto al material que tenemos acá, el disco ¿Qué nos podés contar? ¿Qué es lo que tiene este trabajo? Mirá, es nuestro segundo disco Este disco fue grabado, al igual que el primero, en vivo En Estudios Guión En el legendario estudio Donde grabaron, bueno, muchísimos artistas de la Argentina Pasó el tango, el jazz, pasó el rock, pasó todo por ahí Elegimos ese estudio porque grabamos en vivo El disco está grabado en vivo Entonces contamos cuatro y salíamos Si le pifiábamos, si había un pifi, se volvía a grabar Pero el tema estaba entero, de pie a cabeza A la antigua, por eso suena como suena Tiene una sonoridad así como muy caliente Esa cuestión del audio Bueno, a la antigua, como veníamos hablando de antes Querer sonar como sonaban antes las orquestas Tiene 13 temas que son nuestros, de la descarga Y bueno, ya este disco, a diferencia del anterior Que ya éramos la descarga Pero acá, con el tiempo, uno va encontrando las cosas Que le caen mejor La sonoridad que le viene bien a la banda Como dijo Matías recién Lo que le gusta a la gente que nos viene a ver Tenemos la suerte de tocar muy seguido Entonces, tocamos todas las semanas prácticamente Eso hace que nuestro público, no sé Escuche las canciones cuando apenas salen Sale una canción y ya la probamos Y vemos qué pasa con el público Y se termina de gestar ahí mismo Y después fuimos al estudio Y lo pudimos grabar como lo grabamos en vivo Eso hace que la banda, con 6 años de gestación Ya tenga su personalidad, su sonoridad Su línea, su temática Al hablar, al escribir No solo hacer bailar a la gente Sino dejarle un mensaje, algo Que lo deje pensando un poco la persona Que lo tome como propio las canciones Una historia que uno sale en la casa de Matías Sale una historia personal Y como pasó en la música popular en todos los tiempos Una vez que se graba y la gente lo acepta como propia Toma la historia como propia también Seguro, sí, se identifica Sí, y eso hace que el tema perdure y que se quede en los años Seguro Matías, te quería hacer un pequeño paréntesis Porque Matías es un cantante Una gran trayectoria Él fue en su momento el cantante de Sabrosa Cerigüeyas Un grupo que tuvo difusión nacional e internacional ¿Cómo ha sido tu camino, digamos, desde aquella época en la que sabemos todos que era tan tumultuosa Y en la que estabas laburando sin parar Hasta llegar a este proyecto? ¿Has tenido procesos intermedios? ¿Dejaste la música? ¿Volviste? ¿Cómo fue? No, nunca dejé la música Yo vengo de una familia de músicos Y la zarigüeya es una época que yo recuerdo con muchísimo cariño y amor Porque fue mi periodo de crecimiento como persona Es muy jovencito aparte Claro ¿Dónde vas? Lo que duele pasará La mentira y la maldad pronto se terminarán ¿Dónde vas? Lo que duele pasará La mentira y la maldad pronto se terminarán Ya ves Tengo ansiedad de cantar Una canción, mi canción de verdad La verdad es que hace tiempo que quiero gritar Pero me pasé la vida tratando de afinar Y ahora que clavo la nota se me piantan las palabras Busco en la heladera, en la miga de pan El agua para el mate vuelvo a calentar La guitarra tengo aupa y se me piantan las palabras ¿Dónde vas? Lo que duele pasará La mentira y la maldad pronto se terminarán ¿Dónde vas? Lo que duele pasará La mentira y la maldad pronto se terminarán Andar sin antifaz Porque soy lo que elegí y soy feliz con lo que hay Y no es poco, tengo el aire para respirar Tengo amigos que me enseñan a caminar La familia que me aguanta y que me empuja en cada paso El camino va tocando su mejor canción Y agradezco al universo el don que me dio La guitarra tengo aupa y se me piantan las palabras ¿Dónde vas? Lo que duele pasará La mentira y la maldad pronto se terminarán ¿Dónde vas? Lo que duele pasará La mentira y la maldad pronto se terminarán ¿Dónde vas? Abre tu corazón Que algo nuevo está llegando Si me das la mano te convido en lo que estoy cantando Pa' que te levantes si estás tirado ¿Dónde vas? No te sientas triste Que yo estoy a tu lado Si me das la mano te convido en lo que estoy cantando Disfruta tu vida que es única ¿Dónde vas? Ya pasará Si me das la mano te convido en lo que estoy cantando ¿Dónde vas? Ya pasará Si me das la mano te convido en lo que estoy cantando ¿Dónde vas? Ya pasará Si me das la mano te convido en lo que estoy cantando Si me das la mano te convido en lo que estoy cantando Antes En el 96 grabamos el primero En el 95 ya lo estábamos ensayando Imaginate, en el 96 salió Caballero Caballero No se va, ese disco que fue el primero Y yo tenía 21 años O sea 20, 21 cuando ya el disco salió a la calle Y éramos muy jóvenes Y estábamos justamente Crecíamos juntos Era una agrupación de atorrantes Y de atrevidos también Y teníamos, bueno Esa edad era como para hacer todo eso que hacíamos Y de repente nos llegó Un éxito bastante grande a las manos Y de repente yo no sabía bien que tenía todo eso Después con el tiempo lo vas empezando a digerir Yo, un pibe de barrio Tranquilo Que de repente Che está sonando por acá, por allá Lo primero que sonó fue en Uruguay La gente de Uruguay compró primero en las vacaciones Nosotros estábamos haciendo temporada en Gessel Que lo hacíamos todos los años Nos íbamos primero con la carpa Empezamos pasando la gorra en la 3 Y después, bueno, ya Che están sonando en Uruguay Y yo no lo podía creer Me llamaron de una radio de Uruguay Cuando todavía no existían los celulares Hablo yo, ¿no? Me llamaron a la galería donde nos tocábamos A un locutorio Hola, ¿qué tal? Sí, el tipo Yo estoy acá ¿Te puedo hacer una nota? Yo ni nota O sea, ¿qué está pasando? Hasta que, bueno El tipo mandó los pasajes Fuimos allá Y ya cuando bajé del buque En el mismo, ¿cómo se llama? ¿Puerto? En el puerto En el aeropuerto Sí, en el puerto Ya se escuchaba en los parlantitos de las radios El muerto se fue de Uruguay Uy, fue como Ese fue el primer sinbronazo Increíble Y de ahí ahora Siguieron pasando cosas Los tiempos fueron cambiando La agrupación de las zarigüeyas Dejó de... Se fue disolviendo Yo estuve un montón de tiempo tratando O de mantenerla viva Y cada tanto hacía algunos shows y todo Pero siempre componiendo mi música Que no sabía dónde ponerla No sabía si era Matías Solista Si era seguir con las zarigüeyas Me parecía un poco que ya había pasado O sea, 10 años después Empecé como a ver Dónde ponía toda esa música O esas composiciones O esa energía Y después me fui haciendo también Músico sesionista de otros Para estudiar el escenario desde otro lugar Salir de la posición central Y de esa presión Que también a veces tiene Toqué con varias agrupaciones Tocó percusión Toqué con la sandunguera Fui parte de los midachi de su elenco Hasta que de repente Volvimos a armar zarigüeyas en un momento Y cayó el tano Y ahí nos conocimos Y vivíamos muy cerca En realidad lo conocí tocando Yo tocaba el bongo con sandunguera Y era el conguero Sandunguera Otra agrupación de unos amigos Ahí nos conocimos Vivíamos muy cerca Uno del otro Y nos descubrimos Vecinos Entonces empezamos a hacer Cada vez más cosas Y fueron pasando los años Y de repente nos dimos cuenta Que Él me dijo Pero vos sos el cantante De la descarga Y que todavía ni nos llamábamos A la descarga Vos sos el cantante De esto Y yo Pero no Yo voy a tocar la guitarra No sé Yo voy Pongo la cosa Y me dice No bro Yo quiero que vos seas el cantante Fue como que ahí Me di cuenta De que otra vez Tenía que salir A ocupar El lugar ese Y no había otro Que lo En esa En ese rejunte De músicos No había otro Que se quisiera Ocupar De ese rol Ya se formó el dominón Y ya vinieron los que faltaban Y se acomodaron las fichas Y poco a poco Todo comenzó Estaba en el baile La orquesta empezó a sonar Y un pelo se me movía Hasta que Bruno empezó a tumbar Yo no lo sabía Ni lo imaginaba Que esta música bonita Era la que me inspiraba Mamá Y así pasaron los años Y ya no pude parar Cada vez que la tocaba Mi cuerpo vibraba de felicidad Pero ten cuidado Ten cuidado Que te puede hacer mal Si te quedas criticando Si esto está bien Si esto está mal Ven y cuando quieras Esto no puede parar 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 Esto no puede parar Y esto no para No para No para No para No, 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 no Va a parar Ven y cuando quieras La descarga Esto no puede parar Que venga la gordita Y la flaquita La morochita La rubiecita Que vengan todas a bailar Ven y cuando quieras Ven y cuando quieras Esto no puede parar Yo no lo sabía Ni lo imaginaba Que esta era la música Que me inspiraba Mamá Ven y cuando quieras Esto no puede parar Y esto no para No para No para No para Y esto no No para Mamá 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 La descarga está sonando ¡Gracias por ver el video! El evento o servicio llegará a los partidos de San Miguel, José Cepaz y Malvinas Argentinas. Un millón de habitantes lo espera y quiere conocerlo. Una posibilidad única de hacer televisión al menor costo. Súmese al canal local de Telerred. Lo esperamos en el 571-5121. Llámenos y un asesor comercial le contarán las ventajas y los planes para pequeños anunciantes. ProDesign. Gráfica autoadhesiva, decoración vehicular, carteles, banner, grabado de cristales, reglamentario, letras corpóreas, impresiones en gran formato. Custom Factory Audio Car. Stereos, potencias, buffer senón, alarma, cierre centralizado, aire acondicionado. Todo en un solo lugar. Avenida Lemos 2553. Exruta 202 Los Polvorines. Selmi Seguros. Somos un grupo de productores asesores con más de 40 años de trayectoria. Operamos con las principales compañías aseguradoras del país y ofrecemos las mejores propuestas adaptadas a las necesidades de cada uno de nuestros clientes. No dejes de visitar cualquiera de nuestras sucursales o comunícate al 4664-0706, donde te brindaremos la información necesaria. Diego Suirido Negocios Inmobiliarios. Adquiera su inmueble e invierta su capital de la manera más confiable. Avenida Presidente Perón 375 Muñiz. Es muy lindo mencionar esto y es muy rescatable. Me gusta mucho esto que contabas recién de cómo se genera la música, de cómo nace, de cómo se arregla, de los instrumentos, la sonoría, lo que se busca. Y está bueno también mencionarlo porque hay muchos chicos que miran este programa y otros programas de música que está bueno que conozcan esto. Está bueno que ustedes estén acá, que se hayan brindado para venir a contarnos y a mostrarnos de qué se trata. Es un poco también decir, bueno, existen otras cosas más que a veces no nos damos cuenta que están, se nos pasan de largo o hay poca gente que se dedica a hacerlas. Pero son muy, muy importantes y hasta a una persona por ahí le cambias la vida mostrándole qué puede hacer con la música desde otro lado, ¿no? Eso es muy, muy... Qué responsabilidad. Es una gran responsabilidad, sí, sí. Está bueno, está bueno. Ah, ustedes solitos se metieron. Está bueno compartir y yo creo que todas las formas de expresión son válidas, desde el tipo que hace beatbox con la boca o que se rompe el cráneo con las máquinas y filtra los sonidos y la búsqueda de ese está por otro lado. Yo creo que lo importante es no dejar de expresarnos y de ser creativos en todo momento o todo lo que se pueda y comunicarnos con la música. Que, bueno, hay tantas cosas buenas y tantas cosas a veces que son medio malas que pasan. Bueno, yo trato de agarrarme y de enfocarme, de tomar la energía esa para poder, bueno, después sí, salgo a la calle y me encuentro con la realidad y todo eso. Y los pibes también. Entonces, es raro escuchar que, qué bueno que estén mostrando esto, que es, yo sé, me siento como un viejo que estoy tocando y que mi música suena por la vitrola. Bueno, hoy hablábamos de eso justamente. Ya casi ni los CDs en las casas se oyen porque ahora la música va en el teléfono, en el pen o viaja por las redes sociales. Y por un lado, eso está buenísimo porque abrió también un abanico de posibilidades de escuchar muchísima música, que antes por ahí no era tan así. Antes estábamos medio como monopolizados o atados a lo que el que tenía, la compañía que ponía dinero para escuchar a tal artista. Entonces eran estos cinco o seis artistas que copaban el mercado y ahora los pibes escuchan música de todo tipo y creo que también eso es lo que a nosotros nos dio la pila, la ventaja de poder tener una orquesta tan grande y podernos bancar durante ya seis años tocando en vivo y generando un poco eso mismo que decíamos, que es generarla a la antigua. Tocar en vivo, ver la respuesta de la gente, que la gente compre el disco en los espectáculos y que ese disco, che, mira, te paso, o si no, que se manden el link por las redes sociales y esas cosas tan modernas. Un, dos, tres... Un, dos, tres... El día que falte tu amor, no sé lo que va a suceder, no sé de qué manera. Mi alma estaría llena, cual manzana que envenena mi corazón. Mi alma estaría llena, cual manzana que envenen mi corazón, caminar esos lugares que traigan a mi memoria. Pasos que cuentan la historia, de un tiempo que ha fallecido, amor que nos prometimos a lo largo de la vida. Y hoy quedan comprometidas, a mentiras que dijimos, a mentiras que dijimos. Mi alma estaría llena, cual manzana que envenen mi corazón. Mi alma estaría llena, cual manzana que envenen mi corazón. ¡Gracias por ver! Muchas gracias. 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 Gracias.